La Policía Nacional Civil realizó un operativo en la zona poniente de la capital. 110 agentes y 30 elementos de la Fuerza Armada se desplegaron en toda la comunidad de Las Palmas para capturar a miembros de estructuras criminales que según sus investigaciones se dedican a delinquir en diversos puntos del municipio. Se realizan actividades de planificación de delitos, ahí se encuentran algunos cabecillas de estos grupos criminales, estamos hablando particularmente de la pandilla 18 o facción revolucionaria, la mayoría de estas personas se les imputa el delito de organizaciones terroristas. La Operación Feria 2018 dio paso a la captura de 24 presuntos pandilleros y serán 7 intimaciones por los delitos de organizaciones ilícitas, extorsión, homicidio y privación de libertad. Entre las detenciones está la de un sujeto que se autodenomina fundador de la pandilla 18 revolucionarios del sector. También se estaría resolviendo dos casos de homicidio. Él se dedica más que todo a recibir dinero de los pandilleros que él pone a trabajar a su disposición. Mientras esos jóvenes se arriesgan, él está recibiendo los beneficios de los delitos que ellos andan cometiendo. Estamos hablando también que ha habido casos de privaciones de libertad que incluso posteriormente se ha convertido en homicidio. De esa manera también se está deteniendo a dos personas por el delito de homicidio. La acción policial se desarrolló simultáneamente en municipios como Apopa, Usulután, Sonzonate, Cuscatlán, Zacatecoluca y La Paz. Con ese operativo, las autoridades pretenden disminuir el índice delincuencial en el municipio de San Salvador, llevando tranquilidad y seguridad a toda la ciudadanía. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.